Vamos a hablar acerca de un tema sumamente importante con la subdirectora de salud, la doctora Cristina Majul, que hoy nos visita. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Un gusto. Un gran gusto tenerla con nosotros para hablar acerca de este tema, que es la ruta de la embarazada y el niño. Un programa a nivel provincial que está en marcha desde el mes de febrero, doctora, y que está trayendo maravillosos resultados. Así es, así es. Entonces, este programa, digamos, corresponde o responde a una ley nacional. La ley nacional del cuidado integral de la mamá y el niño en sus primeros mil días. Mil días que involucra ya los nueve meses en el vientre materno. Conocida vulgarmente como la ley de los mil días. Así es, la ley de los mil días. Que lo único que hace la ley es ampliar los derechos de la mamá y del niño. Derechos importantes, como es derecho a la seguridad social, derecho a que la cuidemos en sentido integral, derecho a la no violencia, derecho a la identidad. O sea, son cosas que sí estaban, pero que ahora es como que uno tiene la obligación de responder a estos derechos. Y el trailer responde a cada uno de ellos. ¿Por qué esto es, no? El programa provincial La Ruta de la Embarazada y el Niño es una ruta que ustedes recorren con varios trailers brindando servicios y beneficios. ¿Que consisten en qué? Bueno, así es. Por eso decimos la ruta, ¿no? Porque, digamos, como toda ruta, tiene un comienzo, hace todo un itinerario para terminar tal vez en el mismo lugar. Es decir, cuando una mamá ingresa al sistema de salud, tiene que recorrer, ¿no es cierto?, distintos servicios para luego tener su hijo en una maternidad segura y luego volverse a insertar en el CAP donde prácticamente vive. Entonces, la ruta, lo único que hace es acompañarla a la mamá en ese recorrido, asegurarle, ¿no es cierto?, los recursos necesarios para que tenga una buena prestación, una prestación de calidad. Claro. Entonces, lo primero que hace el trailer es ubicarse en las zonas más vulnerables. Bien. La zona más crítica que pueda tener San Miguel de Tucumán, ahí está instalado el trailer. Perfecto. Que en realidad son como tres trailers, ¿no? Porque llevamos odontólogas, oculistas, la partera que hace el control prenatal, odontología, nutricionista, ANSES, que estamos con el tema de la asignación universal por embarazo. Estas son las prestaciones que están brindando. Así es. Bien. Así es. ¿Cuáles son, me decía? Tenemos ecografía, que podemos hacer todas las ecografías que corresponden para la embarazada. Y cuando hablamos de la salud integral, y por eso está la ley también, lo cuidamos al niñito desde el vientre materno. Entonces, hay dos ecografías muy importantes que necesitamos que realmente sean efectuadas. Una es la que trata de descartar alguna enfermedad cromosómica. Sí. Y la otra es la morfológica, que le hacen un estudio al bebé desde la cabeza a los dedos del pie, digamos. Sí. Esas ecografías las tenemos nosotros en el trailer, y no todos los centros de primer nivel lo tienen, porque es un ecógrafo de alta generación. Claro, esto es de alta complejidad, doctora. Totalmente, de alta complejidad. Qué valioso. Qué valioso lo que están realizando. Entonces, lo estamos haciendo, aparte que también vacunamos. Si todas las prestaciones, odontología, oftalmología, el trabajo del oftalmólogo es importantísimo lo que hace, ¿no? Porque atendemos a la mamá, a la familia, al bebé, a todos sus hijos. Ah, bien, es decir, que van con los niños también. Van con los niños y van con su familia. A veces va hasta el papá también. Y recibe la atención. Aprovechemos para vacunar a todos. Ok. ¿Y la vacunación de qué tipo es? ¿Vacuna? Bueno, la vacuna es la vacuna no solamente de la embarazada, sino la vacuna, como en el tema COVID, antigripal. Colocamos todo tipo de vacuna para todas las edades y para toda la familia. A cualquier integrante de la familia. A cualquier. Mire usted cómo se agranda entonces esto. A cualquier. Se nos agranda la familia. Qué lindo, claro. Porque no solo acompañan a la embarazada y al niño por nacer, sino también a los hijos que ya tuvieran. Así es. E incluso al marido. Incluso. No está vacunado, señor. Aproveche, venga, vacúnese. ¿Qué vacuna le falta? Vacunamos todo tipo de vacunas. Maravilloso, doctora. Bueno, y en este momento, ¿cuál es la ruta que están siguiendo? ¿Dónde se encuentran y a dónde van a ir? Ahora estamos en las Talitas, ¿no? En la calle 81 y 14. Vamos a estar lunes, martes y miércoles. Jueves y viernes estamos en el hipódromo, en la Expo Interior. Ahí van a estar todos los trailers. Porque también tenemos otro trailer que se nos suma ahora, que es el trailer de la mujer. Que a veces lo confunden. Pero el trailer de la mujer hace mamografía, ecografía mamaria. Todo lo que es el diagnóstico precoz del cáncer ginecológico. Bien. ¿Y cuál es el horario, doctora, en el que funciona este trailer? Bueno, estamos toda la mañana, ¿no? De 8 de la mañana a 13. Nunca terminamos justo a las 13. Pero bueno, está todas las mañanas. Maravilloso. Bueno, la semana pasada estuvimos charlando acerca de la lactancia materna y su importancia. La semana es del 1 al 7 de agosto. Y también, bueno, en ese mismo contexto, hablar de la necesidad de llevar adelante los estudios prenatales, los controles a los niños. ¿Cuál es la importancia del trailer que ustedes están llevando? Bueno, una de las, digamos, muy importantes, yo diría que tal vez la mejor de todas, es la captación temprana de la mamá. Es decir, que la mamá, cuando todas sabemos si estamos con una falta menstrual o no, ¿verdad? Sí. Muchas veces es la obsesión. Ay, no menstrué, ¿qué puede pasar? Y estoy embarazada. Entonces, nosotros tenemos incluso al agente sanitario que va casa por casa, donde está el trailer, buscando a la probable embarazada. Y si alguna de ellas le dice, ay, yo no he mestrado, tengo el test del embarazo, señora, hágaselo, porque el diagnóstico precoz es sumamente importante. Sí. Entonces, hay que hacerse precozmente el diagnóstico, no esperar cuatro o cinco meses, porque las patologías hay que saberlas desde el comienzo. Hay mamás que son diabéticas, que son hipertensas, y tienen que saber que hay que prepararse para el embarazo y no que, sorpresa, no, hay que estar en condiciones para el embarazo. Es decir, que ustedes también, no solo está el trailer ofreciendo todo tipo de servicios, sino que también hacen un trabajo de campo. No, por supuesto, porque el trailer es una estrategia, es una herramienta que nosotros tenemos para que esto se cumpla. Pero todas las áreas, todos los CAP, todos los centros asistenciales tienen que hacer esta estrategia de alguna manera u otra. Todos tienen agentes sanitarios, todos tienen partera, todos tienen nutricionistas, todos tienen pediatras. Entonces, la idea es captarla a la mujer y llevarla al control prenatal. Y esto es importante, hay que salir a buscar a las personas, porque las personas muchas veces no van por sí solas al médico, a un hospital. Bueno, no debería ser así, ¿no? Sí. Yo creo que en estos tiempos tenemos que tener un poquito el autocontrol de la situación, de aprender de que no nos tienen que obligar. Por eso la promoción, la educación, es cuidar su propia salud. Si no estamos rogándole, tiene que ir porque los controles se los tiene que hacer. Pero sí estamos viendo que por muchos problemas, tal vez culturales o tal vez a otro tipo de problemas que son familiares, la mujer no se acerca en la frecuencia que debería hacerse. Capaz que va un mes, pasa tres o cuatro meses y recién va de nuevo al control. Hay que concientizarla. Ella tiene que saber cuál y por qué la necesidad de que cada mes debe ir al control. Cada mes es un mes que se va desarrollando ese fetito en su vientre. Y cada mes va teniendo situaciones diferentes. Claro. Entonces, ella tiene que ir conociendo. Por eso yo creo que estos espacios, ¿no es cierto? Sí. Donde cuántas mamás nos pueden estar escuchando. Entonces, decirle que hay un trailer que se acerca a su casa, pero ella se tiene que acercar al sistema de salud para que nosotros le podamos brindar todo lo que tenemos para poder brindar. Claro que sí. La importancia de los controles entonces es fundamental. Por supuesto. Pre y post parto también. Y lógicamente, y hoy en día el preconcepcional es muy importante, ¿no es cierto? Sí. Porque si yo tengo alguna enfermedad previa, es bueno que lo sepa, es bueno que me prepare para tener un buen embarazo, un embarazo saludable. Claro, claro. ¿No es cierto? Y no que soy diabética, que no he hecho el cambio de medicación que debí haber hecho, o tengo un sobrepeso, o soy desnutrida. Entonces, lo más importante es que tienen que saber que nosotros, el sistema de salud, no estamos solo para curar. El problema de tiroides también, doctora. También. Y cómo afecta lo de tiroides. Y además es muy común en el norte del país. No, demasiado común. Yo creo que es una zona endémica el norte argentino, ¿no? Así es. Y es por eso que yo quiero que las mamás, las mujeres, piensen que nosotros no solamente estamos para curar, estamos para prevenir. Y la medicina del siglo XXI es esa, preventiva. Estamos antes de que la enfermedad o el factor produzca el daño. Fantástico. Bueno, doctora, agradecerle muchísimo por el tiempo y además por este trabajo magnífico que están haciendo con la ruta de la embarazada y del niño. La invitación a toda la comunidad es a que se acerque a los trailers y a que reciban todo el servicio que ustedes están brindando. Sí, así es. Muchas gracias, doctora. No, yo le agradezco a ustedes infinitamente porque es el momento, la oportunidad de conectarnos también. Un gran gusto. Con nuestra gente. Gracias, gracias. Bueno, agradecemos también a nuestra...